Yo, 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 ajá, yeah, mueve ese booty, yeah, modelo rico, whoa, yeah, modelo rico, whoa, como Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, whoa, ha, modelo rico, whoa, mueve lo rico, whoa, como Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, Becky. Me siento como un king, llego hoy y todo el mundo se fijan en mí, en mí, en mí, toda la gata es mi VIP. Baby, me siento como un king, llego hoy y todo el mundo se fijan en mí, en mí, en mí, toda la gata es mi VIP. Party trunk, estoy a lo foque, volado como un roque, no sé si choque, mátame un toque, haz que me enboque, mazo del bloque, chavo en mis buques. Party trunk, estoy a lo foque, volado como un roque, no sé si choque, mátame un toque, haz que me enboque, mazo del bloque, chavo en mis buques. Yeah, mueve ese booty, yeah, modelo rico, whoa, yeah, modelo rico, whoa, como Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, Becky. Bailando en el tubo, ah, parece a Sakira, ey, dice que me ama, parece mentira, ey, los míos son líneas, ninguno se vira, gastamos lo que se retira, escucha, yeah, y yo soy dueño del como Floyd, quieren pisar en donde estoy, tenemos dos R en el rol, Roy, yeah, wow, los azules dentro de los esquinis, quiero una peli negra como Mimi, en el palet dejamos el Lamborghini, tengamos ese equipo a los bikini, yeah, modelo rico, whoa, yeah, modelo rico, whoa, como Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, whoa, ha, modelo rico, whoa, modelo rico, whoa, como Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, Becky. Yaosime, yaosime, yo, 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 Durán, The Coach, una visión, Quintana, Will, Major, Marajimo, El Cielbo, No Comen, El Real, Comen, Su, Chosen Few, wow, pero no le espera.